Hola chicos, bienvenidos a un video más de Ana a la mexicanísima que tienen calor, yo te tengo esa solución, un agua de mango gaseosa, fresca, deliciosa y de rechupete. Y para nuestra deliciosa agua vamos a necesitar un poco de agua, azúcar, la cantidad que necesaria, jugo de dos limones, dos mangos ya pelados y partidos, hielos y un litro de agua mineral. Vamos a poner en nuestra licuadora, voy a agregar el mango, son dos mangos grandes, voy a agregar un poco de azúcar, voy a agregar agua para que se alcance a licuar muy bien nuestro mango y licuamos, ya que licuamos, voy a vaciar en mi jarra, agrego un poco de agua para enjuagar el vaso, enjuagamos, vacío en la licuadora, voy a agregar hielo, agregamos el jugo de los dos limones, movemos muy bien, vamos a checar como va de azúcar, le voy a agregar un poquito más de azúcar, movemos, ya que diluimos nuestra azúcar, vamos a agregarle nuestra agua mineral que esté fría, con mucho cuidado, sin sacarle el gas, lo menos del gas que le podamos sacar, vamos a ladear la jarra y se lo vamos a poner en la pared de la jarra para procurar que no se le vaya el gas, a nuestra agua mineral, le vamos vaciando, muy suavecito, vamos a mover para no quitarle nuestra, nuestro gas y ahora sí, ya tenemos una deliciosa agua de mango gasificada y que sabe exquisita y para este calorcito apenas queda exquisita, dulcecita, concentradita de mango, no queda raquitica de mango, el limón le da un sabor sensacional para la hora de la comida queda deliciosa, espero tengan un día fantástico, se les alijere, no se los olvide de darle dedito arriba y que comenten y aparte que compartan, espero que tengan un día sensacional y aburr ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!